Buenos días a todos los oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Mete Gol. Estamos en un día viernes muy atareado, muy... Estamos en Boca con Guido Fran, que recién hace cinco minutos nada más terminó la conferencia de prensa de la presentada... ...como nuevo... ...como nuevo técnico de Boca Juniors en esta salida un poco desprolija que se terminó dando de Bianchi en una situación que nosotros el lunes ya habíamos empezado a comentar en una situación un poco que termina siendo desprolija que uno termina, no sabiendo, el lunes arrancamos y terminamos diciendo yo en lo personal, mi información ese día lunes era que Carlos Bianchi iba a ser despedido teniendo el resultado adverso, en el caso del resultado adverso, iba a ser despedido. Guido tenía otra información en ese momento, pero así fue como se dio. También tenemos Clásico en Avellaneda, tenemos Clásico entre River y San Lorenzo y todo eso nos tiene que entrar en una hora sobrado del resto de las cosas. Análisis de una fecha número 4 que pasó y una 5 que arranca el día de mañana pero para ya dejar de dar vueltas arrancamos con Guido directamente desde la Boca. Guido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo, estamos acá desde la bombonera en la presentación de Rodolfo Arrua Barrena como el nuevo DT de Boca Junio. Bueno, contanos un poquito las sensaciones, lo que estás viendo alrededor, recién terminó la conferencia, Arrua Barrena sigue ahí. Sí, recién terminó la conferencia de prensa, dejó en claro que va a modificar varias modificaciones, que vio varios defectos en el equipo, pero que va a tratar de corregirlos, pero creo que la conferencia de prensa fue acá no sirven las palabras, hay que demostrar en la cancha. Hoy paró un táctico en lo que fue su primera práctica con el plantel e hizo varias modificaciones. Al 4-4-2 que venía planteando Carlos Bianchi, hoy Arrua Barrena paró un 4-2-3-1 con varios cambios, por ejemplo, con el ingreso de Niplas Colasso por Nahuel Zárate, planteó un doble 5 con Herbes y Meli, que casi no había tenido minutos durante la gestión de Carlos Bianchi. Por otro lado, jugó Gago en este táctico como una especie de media punta, a sus costados, a la derecha lo paró a Carris, por el otro lado al pibe Ciano Acosta, y como único punta lo paró a Caleri. Como verán, ya Arrua Barrena metió su mano dentro del plantel y también aclaró que con él juegan todos. Eso sí, dijo muy bien, prefiero ser el malo que saca o pone a los jugadores y no que se saquen ellos mismos, como diciéndole que los vio mal en lo anímico, pero que ellos tienen que demostrar que pueden ponerse la camiseta de boca y pueden estar dentro del equipo titular. ¿Hasta qué punto hoy es indicio de un equipo eso que paró el Vasco a Arrua Barrena? Mirá, hoy fue la primera práctica, así que mucho más no podemos hacer. Como él mismo declaró, nos quedan solo dos días para una final, que es ni más ni menos contra el puntero del campeonato, como lo es el Carfield, un equipo muy bien parado y que, bueno, vamos a ver qué sale. Igualmente, según él, dijo, estamos en nuestra casa, en nuestra cancha con el apoyo de nuestra hinchada y tenemos la obligación de ganar, no importa cuántos entrenamientos tuvimos. Repasame así, para poder analizar un poco más lo que puso en cancha. A mí, de los nombres que diste y ahora cuando los repases podemos entrar en cada uno, me da la sensación de un equipo mucho más ágil, mucho más vertical y más fresco, de lo que empezaste a nombrar. Si querés, hacemos un repaso y podemos empezar también a analizar, porque en el medio de esto hay un partido. Mirá, el equipo formó con un 4-2-3-1, sin embargo, cuando el equipo defiende es otra cosa, sería un 4-3-3 mentiroso. Así que esta es repaso de la formación. Dale. Con Orión, en el arco, que aclaramos que no va a ser convocado por Martino por un pedido especial de la agencia de Boca, así que va a estar presente para el encuentro frente a Vélez y durante la semana frente a Central por la Copa Sudamericana. Después, los defensores son Marín, por el lateral derecho. Los centrales, el Cate Díaz y Echeverría, que sufrió un corte en el partido frente a Estudiantes, en el cual recibió 6 puntos de sutura. Por el lateral izquierdo, el que les mencionaba antes, Nicolás Colasso, lo ven muy bajo a Nahuel Zárate, Insuba todavía no está recuperado, así que por el momento el volante por la izquierda va a ocupar ese lugar. Después, en el medio, lo juntó a Herbes junto a Meli, formando este 2-5 que les mencionaba antes. Después, adelante hace una línea de 3, con Carrizo por la derecha, Gago en el medio y Luciano Acosta por la izquierda, y con única punta a Caleri. Cuando les mencionaba lo del 4-3-3, era porque Gago se retrasaba, quedaba en el... y se formaba en un medio campo, con Herbes por la derecha, un Gago en el medio y Meli por la izquierda. Ojo también, porque recordemos que Carrizo puede cumplir las funciones como volante por la derecha. Así que hay que ver, esto recién comienza, esta fue la primera práctica del Vasco Arroba-Rena, pero ya dejó muy en claro varias cosas, entre ellas, que no se casa con nadie, va a ver cómo están anímicamente los jugadores, que los notó muy golpeados, pero que con él juegan todos, y saclen todos, él no se casa con nadie. Lo que me quedó un poco de indicio, a ver si me lo confirmás o no, en algún punto de la conferencia le preguntan, porque él es jugador que ha llegado cuando tenía 12 años a la institución, y a mí lo que me dio la sensación que respondió sobre las juveniles, es que hoy no van a tener tanto lugar. Pero una lectura un poco más profunda, teniendo un poco de idea cómo se maneja Arroba-Rena, me da la sensación que tiene que ver con no quemar, él quiere evitar el proceso de quemar a los pibes, cree que tiene un muy buen plantel numeroso, cuantioso y con recambio, entonces me da esa sensación, que en realidad no es que no va a tener en cuenta a los pibes, sino que me parece que cree que no es el momento, porque si vemos lo que está planteando, digo, estás poniendo a Meli, estás poniendo a Caleri, a Costa, a Colasso, son chicos que son jóvenes, dentro del plantel son de los más jóvenes, inclusive a Marín. Entonces me da esa sensación, que busca esa frescura de la juventud, pero que no quiere quemar a los chicos del club. Más o menos, no fue tan así, Arroba-Rena declaró que le gusta mucho trabajar con los juveniles, le gusta mucho que las reservas fue igual que la primera, él también declaró que está en el club desde los 11 años, hizo todas las inferiores en el club, en el cual tuvo muy buenos entrenadores, y que para él tiene tanto la reserva como el plantel profesional de Boca, y tienen todas las mismas condiciones, todas las mismas ganas de jugar, y que eso depende de cada jugador. También declaró que justamente los chicos, como vos decías, se tienen que ir fogueando con los jugadores de la primera, por eso es que los vas a entrenar junto con ellos. No te sea raro que en algún momento debuten varios jugadores con la gestión Arroba-Rena. Te digo más que nada porque lo dejó muy en claro, diciendo que a él le gusta entrenar con los chicos, le gusta entrenar con los chicos, y que todavía no tuvo oportunidad de juntarse tanto con los técnicos de la reserva, como lo son Saturno e Ibarra, y con varios técnicos de las inferiores, Caso Grifo y demás. Ah, y otra cosa muy importante que también le preguntaron, dejo otro de los títulos, si querés, de la conferencia de prensa, fue me hubiese encantado que a Carlos Bianchi le hubiese ido mejor en cuanto a resultados, y yo en estos momentos continuar viendo a Boca desde mi casa, por la tele. Bueno, es una puntita interesante. ¿A dónde te metiste, Guido, en el baño de la bombonera para poder hablar? No, estamos justo en la puerta de la sala de conferencias de prensa de la bombonera, pero me fui de la sala justamente porque hay muchos colegas que están en vivo y así los escuchaba bien. Y estamos todos trabajando. Los jugadores ya se retiraron del club, Arroa Barrena ya se retiró, ¿cómo es la situación? Los jugadores se retiraron del club, apenas terminó la práctica. Que fue alrededor de... Y Arroa Barrena, sí, fue junto con Angelisi... Hagamos como una crónica. ¿A qué hora empezó el entrenamiento? El entrenamiento empezó a las 5 de la tarde, a las 19 horas terminó el entrenamiento, y 19.30 comenzó la conferencia de prensa. En este momento en el club hay muchísima gente, muchísima gente, no solo por lo que fue la primera conferencia de prensa de Arroa Barrena, sino porque en estos momentos hay muchos socios, muchos delegados y demás, que están reunidos porque se está tratando el tema del plebiscito del Museo de Boca. Es decir, se está tratando a ver si el museo del club pasa en manos privadas. Una cosa increíble, pero que pasa en el fútbol argentino habitualmente. No sé si te parece, entonces, aprovechando que hay tanta gente y hay tanta novedad en Boca, que busques ahí un poco más de información, alguna nota para que tengamos en vivo, y mientras tanto nosotros hacemos un pequeño corte. ¿Qué te parece, Guido? No, dale. Buenísimo, ahí está. Entonces, ahora en un ratito volvemos a hablar con Guido Frank, que está en La Bombonera en estos momentos. Importante, ¿no? Cómo estos temas se dejan pasar en el medio, que el Museo de Boca pase a estar en manos privadas. Me parece que es algo que tenemos que empezar a tener en cuenta, ¿no? Y esas cuestiones futbolísticas terminan tapando la vida institucional de un club que no es un dato menor que esté pasando en estos momentos o que esté debatiendo que pase a manos privadas. ¿En la gente de comunicación? Sí, en Facebook, Metegol Programa. En Twitter, arroba Metegol 740. Nuestra página web, metegolprograma.blogspot.com. Nuestro email, programametegol.com. Y nuestro canal de YouTube, Metegol Radio. María Clara Rositano les está hablando. Luciano Castro nos está operando. Juan y César están acá en la mesa. Ato está haciendo la producción. Como siempre, hacemos un pequeño corte. Nos pueden llamar al 4864-2230-4861-3193 o nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302. Allá venimos. ¿Querés auspiciar en Metegol? Llama al 155-920-2901. Auspicio este programa. Sueños dorados. Los mejores colchones con resorte. Todas las medidas. Almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé, lo encontrás. Andadores, cunas. Catres de baño con 12 modelos de bañera. Acercate a las flores. 499-Wilder. Sueños dorados. 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco. El placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, bocas y fristos. Recoleta. 4826-6682. Librería Giraud. El libro que buscas, lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296. Esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492. Esquina Paraguay. AMB. Porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4636-2802. 486-422-230-4861-3193. O nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302 Radio Vivo. Así que si ya me escuchaste, acordate que tenemos jugador de Acero en un ratito. Porque el día de ayer nada más terminó la fecha número 4. Entre tantas idas se venía, que se jugaba o que no se jugaba. Desproligidades todo el tiempo en este fútbol argentino. Que se dejan ver un poco más con la salida justamente o el deceso de Julio Humberto Grondona. Quien quizás iba a ser que lo que se terminó dando el jueves y el viernes y el miércoles, perdón. No termine sucediendo de esa forma, pero así son las cosas, así estamos en estos momentos. Finalmente se jugó la fecha completa. Y ahí sí entendería alguna queja por parte de San Lorenzo. En decir, yo pensé que no iba a jugar porque a mí me habían dicho justamente eso. Que el jueves los partidos estaban suspendidos. El día martes dijeron, chicos, no se juega. Y el miércoles el entrenamiento Silva es distinto. Cuando después te terminas enterando a la fuerza, a las 9 de la noche, que jugas. Y yo pondría el grito un poco en el cielo. Pero sacando eso hay muy buenos resultados, muy buenos rendimientos. Tenemos un Vélez puntero, tenemos un River que juega lindo. Y algunas cosas más que fueron quedando. La derrota que sufrió Boca, que es lo que hace que hoy estemos presentando a Rua Barrena. Y estemos en móvil desde la Boca. Justamente por eso, tanto el triunfo de Racing como de Independiente les dieron un poco de aire y respiro. Después de los cuatro goles que sufrieron en la tercera fecha. Y a partir de ahí se empieza a acomodar un poquito lo que tiene que ser con esta fecha que va a venir ahora. Uno de los partidos más interesantes, más importantes, o por lo menos más recientes podemos llegar a decir. River Plate ganó de local frente a Defensa y Justicia. Con un rival que me parece que de a poco, en vez de hacerse cada vez más fácil las situaciones, me parece que a River se le van haciendo más difíciles. Porque yo no vi un River que intente jugar un poco distinto a lo que hizo frente a Central. Pero sí vi un equipo que primero y principal le salió a jugar de igual a igual. Y ante la imposibilidad de salir con la pelota, porque River efectivamente tuvo el dominio de la pelota casi todo el tiempo, supo defenderse. Y eso a River lo complicó porque, digo, y a pesar de eso terminó ganando el partido. No vamos a decir que no es así. Pero por momentos parecía que no podía encontrar ese juego. Sí, la verdad que fue un River con ideas. Un River que, a pesar de que el equipo rival Defensa y Justicia, que hizo un planteo muy inteligente y que de hecho salió desde el minuto cero a atacarlo, y que casi convierte Defensa y Justicia en una de las primeras jugadas del partido, en el resto... No, perdón, mal cobrado. Así es. Que iba a ser basado el partido. También hay que decirlas esas cosas, ¿eh? Sí, sí, también hay que decirlas. Por eso digo que Defensa y Justicia es un planteo muy correcto, pero que, sin embargo, River lo supo doblegar, que River supo encontrar las vías para el gol en los pies de Carlos Sánchez, uno de los jugadores que comienza a ser clave en el planteo de Gallardo. No solo a la hora de atacar, como lo demostró en el partido Defensa y Justicia, sino a la hora de defender. Cuando se cierra, la verdad que es un jugador que suma y mucho para el planteo que propone Gallardo. Y la verdad que este equipo de River sigue mostrando buenos indicios, aunque la prueba, una linda prueba, va a ser esta fecha 5 contra San Lorenzo, porque me parece que es uno de los rivales que puede llegar a tener más fuertes en lo que es este torneo. Bueno, a mí la sensación que me deja River en estos últimos partidos que vi, parece un equipo que convierte al primero y da la sensación de que se termine el partido. Otra virtud que tiene River es que no te deja pensar. Siempre que la recibe un rival, ya hay uno o dos cubriendo el pase y obliga al rival al error. Sin ir más lejos, uno de los goles de River, si no me equivoco, fue el primero, viene justamente por una equivocación forzada de uno de los defensores de Defensa. No se enojen los que están del otro lado, si jugador de Acero no elegimos alguno de River, pero hace tres fechas que venimos, hace tres fechas arrancó el torneo, creo que hace dos, que estamos eligiendo jugadores de River, pero sí lo vamos a destacar a Carlos Sánchez, que efectivamente valió y fue muy importante en este triunfo. ¿Les parece que escuchemos un ratito la palabra del jugador? ¿Qué decir? ¿Felicidad? No, no hace falta eso. No se nota. Se nota en la cara. La verdad contento. Lo importante es que se dio el triunfo y bueno, esto recién empieza y hay que seguir. Se dudaba de tu participación por aquella paralítica, pediste jugar, valió la pena el esfuerzo. Sí, sí, verdad, era un golpe que al principio molestaba, pero después que iba calentando, se iba yendo y bueno, antes de empezar la entrada en calor, me calentaron bien la zona y pude jugar sin ninguna molestia. ¿Vale el doble? Perdón, ¿el doble? ¿Tenía una punta también el doble? No, uno siempre quiere jugar y bueno, esta oportunidad sabía que Marcelo iba a contar conmigo y bueno, no me quería bajar de ninguna manera y quería jugar, porque yo vivo de esto, me apasiona esto y hoy estoy muy contento de estar acá. Ahí pasaba entonces la palabra, lo escueto de lo que vamos a escuchar hoy en los testimonios tiene que ver con que es un programa muy corto hoy justo y con mucha información y data, porque también se viene el clásico de Avellaneda y tenemos que no dejarlo afuera. Ayer por la noche jugó el rival de River, un San Lorenzo que encontró efectivamente, y digo, de los pies de Verón, que también es un jugador a destacar en esta fecha, hoy hubo muchos, esta fecha tuvimos muchos puntos altos en jugadores individuales, hasta ahora veníamos teniendo rendimientos colectivos, hoy me da la sensación que tuvimos muchos más puntos altos desde lo individual. Verón efectivamente logró cambiarle la cara a este San Lorenzo, que fue el último de las variantes que terminó probando Bauza y la que más le rindió efectivamente. Sí, un Verón que volvió a la titularidad, un San Lorenzo que volvió a la victoria, un Tito Villalba que cuando hizo el gol se lo mostró ofuscado por el presente que está viviendo tanto él como el club, que es la primera victoria que logra en el campeonato y que tendrán una prueba muy difícil este domingo frente a River. Bueno, algún día tenía que despertarse, ¿no, San Lorenzo? Y bueno, aprovechó el partido frente a Quilmes para volver al triunfo, yo creo que San Lorenzo jugó bien y también por el otro lado me parecía a mí que a Quilmes le faltó profundidad y ya con el 2 a 0 San Lorenzo en el primer tiempo se fue tranquilo al vestuario, le costó mucho a Quilmes llegar al descuento y después de contra lo pudo liquidar San Lorenzo con el penal y bueno, ahora llega con más calma este partido trascendental el domingo por la noche contra Río. Así es, un partido para el infarto y es un minuto nada más el comentario. Bueno, cómo peleó sobre el final atlético de Rafaela y logró hasta casi le termina empatando a Newells que estaba súper tranquilo y termina 3-2 el partido, el segundo tiempo espectacular para destacar totalmente el juego y el rendimiento colectivo de Rafaela que fue con el atlético de Rafaela que fue solamente con ganas de revertir sobre todo porque estaba de local. Otro de los rendimientos altos que está teniendo este torneo y de a poquito se va entrando en la consideración del hincha argentino que tanto no lo conoce, es Juanito Casares, juvenil de River Plate que hoy está jugando y pertenece a Banfield que Matías Almeida lo terminó llevando a la institución del taladro y efectivamente termina siendo uno de los creadores uno esperaba quizás un Herbitti más a la cabeza de este plantel y hoy Juanito Casares se fue llegando de a poco el lugar más importante. Cuando se lo veía en las juveniles de River a Juanito Casares ya pintaba para crack era un jugador con mucha llegada al arco y ahora la verdad que en Banfield lo está confirmando. Sí, la verdad están dando muy bien Casares y también el que están dando bien es el delantero Santiago Salcedo que ya es el segundo partido consecutivo que convierte. Sí, es verdad también a destacar. No sé si estudiantes quieren decir algo en cuanto al juego o el rendimiento que terminó generando la verdad que me parece que no hay mucho que decir y al rival hace que también sea grande. Digo, este estudiante no es muy distinto al estudiante que jugó frente a Lanús al estudiante que se viene jugando hace dos años con Pelegrino y que voy a seguir criticando. La verdad que estudiantes viene teniendo planteos bastante defensivos. Ahora, sin embargo con Boca pareció otro. Con Boca pareció otro, lo atacó, lo lastimó, jugó dentro del área de Boca como quiso si no preguntémosle a ver a los dos golazos que hizo más allá de que el último estuviera fuera de juego o no. Fue un equipo que lo atacó y lo lastimó mucho a Boca. Remarcar, sí, otra vez que volvió a marcar Correa que ya había marcado frente a Lanús de pelota parada y también el doblete de Vera en su debut como titular en el equipo. Sí, punto alto esa buena incorporación porque también frente a Lanús logró cambiar un poquito la ecuación, le dio un poquito de frescura al equipo del pincha pero bueno, si uno se pone a defender, aunque tengas un muy buen jugador te podés valer de alguna contra rápida, pero no sé si Vera también es para eso o es para otro tipo de juego. Presentamos al jugador de acero y venimos. Jugador de acero, AMB, porteros eléctricos, fabricación de frentes estándar y especiales, distribución y reparación, 4636-2802 o mandanos un mail a cpe-amb.com Ahí está y nos tocaba y era casi que el último partido que nos valía hablar de esta fecha número 4. Lanús perdió su partido de visitante frente a Vélez, un Vélez que hoy es puntero y hay que destacarlo, que en lo personal le veo determinadas falencias en comparación a otros equipos, pero sí es sólido desde el punto de vista de los resultados. Hay muchas cosas que trabajar, pero también si hoy tiene un rendimiento muy alto para mí tiene que ver mucho con Cabral, lo que hace Cabral en cancha es magnífico, pero sin Prato este Vélez no es Vélez. En su momento se criticaba o se decía que Prato no había jugado determinados partidos, jugado me refiero a no había puesto todo lo que históricamente conocemos que hacía Prato por la posible venta a River, porque estaba presionando a la dirigencia. Me parece que Prato sufrió mucho, por lo menos en las primeras fechas y en acomodarse en la pretemporada y las primeras fechas de este torneo, la ida de Zarate, porque era una compañía muy importante en el ataque, pero a pesar de eso, hoy Prato en la fecha número 4 está un poco estabilizado, digo, no lo vamos a encontrar en el nivel del torneo pasado porque necesita ese intérprete y compañero que lo deje siempre bien parado, que le aguante la pelota y que también se la sepa dar redonda, como lo hacía Zarate, pero es destacable que si Vélez también está donde está en estos últimos años y hoy en el torneo, son por los goles de Prato. Prato está en un nivel muy alto. Un gran acierto de la dirigencia de Vélez en no dejarlo ir, era una jugada, era una apuesta difícil porque si no rendía el nivel que está rindiendo ahora iban a ser criticados, bueno, la jugada les salió bien. Un Caraglio que cuando entra en el equipo sabe de hacer muy bien de socio con Prato, mucho mejor de lo que lo hizo Nani y me parece que seguramente va a ocupar ese lugar y es un Vélez que de seguir así va a estar para grandes cosas en este campeonato. Así es, 486-422-304861-3193 o nos manda su mensaje de texto al 156-321-1302. Ya venimos. Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Espacio Publicitario. Recuerde. Pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios, mejora tu circulación sanguínea? Por eso, caminá hacia una vida más saludable. Argentina camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. De lunes a viernes de 22 a 23 por Radio Rebelde AM740 y en www.rebelde740.com.ar Alberto Lettieri te propone claves para construir la otra historia, para entender el pasado, para construir el futuro, para que entiendas que la historia está presente en cada cosa que haces, para que descubras cómo nos han engañado durante tantas décadas, para que el pueblo sea protagonista, porque la Argentina es parte de la patria grande americana. participa, no te lo pierdas, claves para construir la otra historia de lunes a viernes de 22 a 23. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo comienza a transmitir Resumen Latinoamericano. Un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Podés escuchar Resumen Latinoamericano los sábados a las 7 de la mañana y los domingos a las 11 por Rebelde AM740. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arbia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar Fin Espacio Publicitario Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde, Rebelde, la radio que vos elegís. 156-422-304861-3193 O nos mandás un mensaje de texto al 156-321-3102 como lo hizo María Eugenia de Villacrespo que dice que salió muy buena la nota del principio, que bien enganchado el programa, así que un saludo muy grande para ella. Y ya está, ya se nos pasó la fecha 4 y ahora tenemos que arrancar con la número 5 que nos deja dentro de lo más importante si bien el debut de Arroba Rena con uno de los ítems y el clásico entre River y San Lorenzo. Y San Lorenzo, por otro lado, lo primordial me da la sensación que es este clásico de Avellaneda que hace un año que no lo estábamos viendo por, ya sabemos todos, el descenso que obtuvo Independiente y finalmente lo volvemos a tener en justamente El Rojo hace de local y estas cosas empiezan un poco a levantar, ¿no? Este folclore que tiene el fútbol y la expectativa que me parece que tiene el hincha de Independiente en este regreso y en este partido. Yo creo que es a debatir en algún punto la cuestión de lo que tiene que ver con las responsabilidades. Si es que Independiente es más responsable o tiene más necesidades que Racing por el simple hecho de ser local y haber ascendido y tener que ganar o si es que la presión se traslada justamente por el descenso Independiente y que acaban de volver a Primera División, si es que esa presión se traslada a Racing. Es como, digo, he hablado a lo largo de la semana con varios colegas y está como dividida la opinión en ese punto. A ver, a mí me parece que son dos equipos que llegan después de un triunfo, los dos, es decir, los dos vienen de ganar la fecha pasada. Racing podría aventurar que llegue jugando un poquito mejor o con una idea de equipo por lo menos. Independiente viene de realizar muchas modificaciones, es decir, el equipo encontró un muy buen rendimiento en el partido frente a Rafaela pero luego, debido a la decisión del Mirón, fue rotando. Pero, a ver, Racing colecta 9 de 12, Independiente 6 de 12 y en realidad el análisis que se hace es mucho más duro con estos equipos. Es decir, a pesar de que Racing ganó un 75% de los partidos que jugó, se lo apunta y se lo critica mucho más que a cualquier otro equipo que hubiera ganado la misma cantidad de puntos, me parece. A ver, yo sé que capaz no es el mejor el rendimiento de Racing, pero me parece que es de una tarea aceptable y que me parece que viene haciendo una buena temporada. Y lo mismo por Independiente. A ver, Almirón es un técnico que prueba. La dirigencia Independiente lo sabía antes de contratarlo. No se puede pedirle peras al hormo, es decir, no se puede pedir que llegue a Almirón a cambiar la idea de cómo es él como director técnico. No, eso está de por sí, claro. Pero lo que yo también en algún punto me dejó de análisis esta semana es, sobre todo con los partidos que se dieron este día martes, que jugaron los dos. Un triunfo para los dos, un Independiente que pudo revertir un resultado de manera hasta mágica, voy a decir, porque no sé si lo mereció a lo largo de todo el partido. Me parece que lo pierde más Olímpico que lo que lo gana Independiente. Y podemos discutir también la situación del penal que tuvo Racing. Pero me da la sensación que a lo largo de los partidos respectivos, jugaron 20 minutos, media hora cada uno. El resto no jugó bien el resto del tiempo. No jugaron bien, pero lo veo en los dos equipos. No es que lo veo solo en Racing y no lo veo en Independiente o al revés. Me parece que son dos equipos de media hora. Sí, hay otra coincidencia en los dos equipos de Avellaneda que es, los dos ganan, independiente gana sobre la hora y Racing prácticamente también sobre la hora. Yo creo que hablamos de la responsabilidad, la responsabilidad la tienen los dos. No sé quién más, quién menos, pero Racing ganando sigue peleando arriba y Independiente también tiene que ganar para que no se le escapen los de arriba porque tiene 6 de 12 y yo creo que un triunfo frente a Racing anímicamente le haría muy bien a Independiente, sobre todo porque es un plus importante ganar un clásico y más de local. ¿Les parece que escuchamos la palabra de Ezequiel Videla, volante de Racing Club de Avellaneda? Tiene una vocación claramente ofensiva, busca salir a tener la pelota y pensar el arco de enfrente y el domingo viene el clásico ante un rival que el técnico predica la misma situación por ahí de ustedes de pensar el arco de enfrente. ¿Es un partido para ir a plantear golpes por golpes o por ahí para ser más inteligentes y aprovechar los errores como le ha pasado Independiente con nuestros rivales? Seguramente Diego en estos días ya no va a decir que tenemos que hacer, seguramente ya no lo va a estudiar de la mejor manera, pero yo pienso que se va a dar un partido mucho más abierto de lo que veníamos jugando, pero bueno, tenemos que ser muy inteligentes, yo pienso que va a haber espacio para los dos de equipo, el que sea más inteligente seguramente se lo va a llevar el clásico, así que tenemos que estar a la altura, estar tranquilos, pero tengo que decir, ya con la idea de Diego, que seguramente va a ser el que va a estudiar todo, seguramente vamos a tener que hacer muy bien ese trabajo. Ezequiel, estamos en vivo para los más grandes, ¿es una presión que Racing no gane en la cancha Independiente hace 13 años y le toca jugar este clásico domingo? No, por ahí son una de las condiciones que hacen que sea un clásico, se podría decir como especial, pero bueno, son estadísticas que lógicamente uno tiene que romperlas, pero bueno, más allá de lo estadístico y de ser un clásico, nosotros lo queremos ganar para seguir con la ilusión que tenemos del tema de pelear el torneo, es un rival muy difícil, es un rival, yo pienso que muy especial, no para el hincha de Racing, para nosotros también, así que uno pide de que tengamos la altura de esa circunstancia y que tengamos un buen domingo. Ezequiel, hablabas de la derrota con Tigre, ¿cuán importante fue que se juegue tan rápido la siguiente fecha como para salir de esa situación? Muy importante, muy importante, eso hace de que no tengas tanto tiempo para lamentarte, si bien por ahí cuando uno comete errores se necesitan unos guías para trabajar, pero bueno, por equis motivos se antecedió de uno que jugar, lo hicimos dentro de todo bien, sirvió de lo anímico, como lo dije recién, pero es un punto muy importante para todo lo que se viene y bueno, ojalá que siga sirviendo, nos sirve de ganar 3 a 1, nos sirve de ganar 2 a 0, de perder 4 a 0, yo pienso que todos los partidos sirven para ir mejorando y eso es muy importante para el San Francisco. Ayer a la tarde se dio una situación muy extraña, por lo menos lo que nos tocó a nosotros como periodistas hacer, que era si se jugaba o no se jugaba la fecha, ¿ustedes cómo vivieron esa situación ante el desconcierto de no saber si se presentaban o no? Sinceramente, yo me enteré media hora antes de salir del hotel, que estaba en duda todos los partidos, pero bueno, para eso está la gente que se encarga de la organización, sí me parecía algo extraño que algunos equipos jugaran, que otros no, pero bueno, a todos lo que sí es un jugador no hay que jugar y seguramente la gente que está para ese trabajo tendrá que rever las ciertas cosas. Recién decías sirve ganarse a 1 a 0, 2 a 0, 4 a 0 o sirve cualquier resultado. ¿Cuál es el que más te gustaría o el que esperás del partido del domingo? No, que tengamos un domingo. Esa resulta no lo voy a decir porque me parece que no corresponde, pero sí una buena suena con este de alguna ronda que viene. En lo personal. Ahí pasaba entonces la palabra de Ezequiel Videla, jugador, es verdad, tenés razón, para que me lo mostrás, tenés razón, jugador de este Racing Club de Avellaneda, donde podemos decir que tenemos confirmadas formaciones, o no, no, igual empezamos por el local claramente, pero podemos decir que tenemos confirmadas formaciones porque hizo algo muy raro Almirón. A ver, del lado de Independiente no creo, yo creo que esto se va a definir en el entrenamiento del sábado por la mañana, sí, hay un ideal, hoy sorprendió probando a Alexis Zárate como volante o lateral derecho, luego no lo concentró, yo creo que lo de Almirón se va a definir el sábado por la mañana en cuanto a Racing, me parece que el equipo está prácticamente definido, incluso yo diría casi completamente, me la jugaría que el equipo de Racing ya está, no lo quiere confirmar por una cuestión obvia, su rival tampoco lo hizo, de hecho Almirón hoy no lo quiso confirmar, porque Diego Coca no lo había hecho. Mirá que divertido, tienen al mismo representante, si quieren averiguarlo lo pueden hacer, por favor. Sí, pueden, pero bueno, ante la prensa y ante el público en general prefirieron no confirmarlo. Esas cosas que tiene el fútbol, por eso yo destaco, hay una de las frases que dijo Arroa Barrena en su conferencia de prensa el día de hoy, en la presentación como nuevo técnico de Boca Juniors, fue, ustedes saben, acá no se puede esconder nada y yo no escondo nada, uno está acostumbrado a verlo o cuando por lo menos lo pudimos ver trabajar, que fue en Tigre, las prácticas serán abiertas y el acá no se puede esconder nada se refiere a que todo se termina sabiendo en este Boca Juniors, entonces me gustan los técnicos que terminan abriendo, yo he ido a ver prácticas y siempre destaque a Gareca porque era un técnico que hasta las pelotas paradas, las tácticas de fútbol, todo lo abría, no hay nada que esconder, muchachos, si alguien se quiere enterar se van a enterar y nosotros también, entonces también está bueno poder ver esas cosas. Sí, está bueno, está bueno que le muestren a la prensa, por otro lado, en ciertos momentos no me parece mal que quieran un poco guardarse, no dar pista, si uno se entera igual, pero si uno sabe la jugada preparada que va a hacer en un córner, ¿para qué la preparas si la van a saber todos? yo he visto jugadas preparadas, dejá entrar a la prensa y pedí que no haya móviles, pedí que no haya cámaras, que era lo que en algún momento hacía Pipo Borosito, digo, yo he visto pelotas paradas, he visto cómo se preparan, he visto cómo se van diciendo, van... A mí me parece que pasa por el periodista que vaya, es decir, si va cualquiera, puede tomar nota y pasárselo, a ver, especulo, digo, me parece. Si no sos prensa no entras y si no te conocen no entras tampoco en entrenamiento, esa es una realidad. Bueno, ¿hay equipo o no hay equipo? Bueno, por el lado de Independiente hay un previsible equipo, es decir, no está confirmado, como lo dijimos, lo confirmarán el sábado por la mañana, pero el probable once será con el ruso Rodríguez en el arco, línea de tres en el fondo con Figal, Tula y Cuesta, Breitenbruch sobre la derecha, un doble cinco que será Beloc y Méndez, Mancuello sobre la izquierda, el enganche, uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, Rodolfo Montenegro, y los dos delanteros, Lucero y Penco. Creo que de último momento tenemos un par de modificaciones. Bueno, esto ya no es serio, ¿no? A ver, algunos especulan con que juegue Villalba en lugar de Cuesta, no, en lugar de Cuesta no, en lugar, en lugar de Méndez, en lugar de Méndez, el técnico confirmó que Méndez jugaba hoy, hoy lo escuché en conferencia de prensa y decía que Méndez jugaba, Sí, por el lado de Racing, el equipo que pondría Diego Coca sería con Saja, Pichud, Cabral, Lolo y Grimi, Díaz, Videla, Acevedo y Centurión, y adelante, Gabriel Auche y Diego Milito. Rapa Lini es el árbitro del encuentro el día domingo, 15, 15, y el... 4, 8, 6, 4, 2, 2, 3, 0, 4, 8, 6, 1, 3, 1, 9, 3. Ya venimos. ¿Querés auspiciar en Mete Golf? Llama al 15, 5, 9, 20, 29, 0, 1. Auspicio este programa Sueños Dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas, almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé lo encontrás, andadores, cunas, catres de baño con 12 modelos de bañera, acercate a las flores, 4, 9, 9, Wilde, Sueños Dorados, 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco, el placer de disfrutar el café de todos los días, frappuccinos, mocas y fristos, Recoleta, 4826-6682. Librería Giraud, el libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones, historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia, Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4-6-3-6-2-8-0-2. 4-8-6-4-2-2-3-0-4-8-6-1-3-1-9-3 o nos mandás un mensaje de texto al 156-3-2-1-3-0-2. Entonces, para cerrar y pasar en limpio así queda prolijo las formaciones tanto de Independiente como de Racing. Vamos con el local. Bueno, a ver, si me pongo a pensar yo te digo es la que tengo yo. Vamos a mostrarte otra y para mí es el Ruso Rodríguez. Línea de tres en el fondo con Figal, Tuli y Cuesta. Breitenbruch sobre la derecha, doble cinco, Veloz, Veloz, perdón, Méndez. Mancuello sobre la izquierda, el enganche, Rolf y Montenegro y los dos delanteros, Lucero y Penco. Confirmamos que es esa entonces por el lado de la visita. Sí, sería con Zaja, Piyud, Cabral, Lolo y Grimi, Díaz, Videla, Acevedo y Centurión y arriba Auche y Milito. Sí, porque existe la posibilidad dentro de... voy a explicar porque me está mostrando acá todo nuestro productor una información. existe la posibilidad de que fuera del cambio de técnico que se está dando en estos momentos en Boca, también exista o se cree una nueva, no es una secretaría, pero algo así como que lo que hace Francescoli o lo que hace cualquier manager, que sea el nexo entre lo que tiene que ver con el fútbol profesional con la dirigencia, que sea quien conecte los pedidos de ambos lados. Así que esa es la idea que está pensando también este Boca Juniors en amoldarse a los cambios que sufrió o que mismo se llevó la propia dirigencia. Tenemos otro clásico que se va a jugar el día domingo en última hora entre San Lorenzo y River Plate. Sí, un clásico que queda un poco al margen, rezagado con respecto al de Avellaneda, un clásico que será dirigido por Germán Delfino en el Pedro Videgain y llegan con realidades distintas, es decir, un San Lorenzo que recién acaba de lograr su primer triunfo aunque llega envalentonado y con ganas de mantener la racha y un River que viene de jugar tres partidos por lo menos desde el empate con Gimnasia La Plata a partir de ese empate tres partidos muy buenos a lo que es torneo local. Después Copa Argentina escaso aparte con jugadores distintos también pero un River que presiona arriba que no deja salir que sabe que los primeros defensores son los delanteros como lo marcaba el otro día Maidana lo escuché hablar y marcaba eso un River que presiona que la clave está en que cuando defiende Carlos Sánchez da una mano muy importante se cierra un River que viene en un pico muy alto. Algo para destacar que nos contaba el otro día Carlos Sánchez que no lo pudimos escuchar entero pero van a entrar a nuestro canal de YouTube y lo pueden hacer ¿a dónde? Mete Gol Radio Ahí estamos ahí tienen todas las entrevistas de la semana nos contaba Carlos Sánchez que se siente muy cómodo porque el técnico le da determinada libertad para hacer en la cancha lo que quiera o moverse donde se sienta más cómodo y eso también es algo que destacó Gallardo la comodidad o la alegría que tienen lo contentos que están los jugadores de este plantel y eso también habla de a ver me parece que logró unir más rápido al plantel de lo que lo hizo Ramón Díaz en comparación de no estoy comparando a los técnicos desde ningún punto de vista pero en lo que tiene que ver con la conformación del vestuario hubo varios jugadores importantes que se fueron pero cuando entró Gallardo me daba la sensación que faltaba eso que si había logrado hacer Milano Díaz que era tener un grupo unido me parece que este grupo además de estar unido está contento y eso es algo cuando se dio la partida Ramón Díaz se pensó en un vestuario fracturado con muchos jugadores que parecía que se querían ir que declaraban como por ejemplo Banchioni que daba a entender que si una oferta le favorecía tanto él como el club podía migrar ojo yo hoy hablé con Banchioni a mí me dijeron ayer desde Europa que existía la posibilidad que llegue una oferta para él por él de Italia yo le pregunté al jugador hoy finalizado el entrenamiento y me dijo yo no sé nada pero ya estamos me dice como ya quedan dos días nomás para que cierre el mercado de parte sí a mí me habían me comentaron reitero desde Europa me dijeron que existe la posibilidad también que llegue una oferta de Italia hay que ver si efectivamente termina llegando o no por los tiempos y sobre todo las negociaciones que hay que hacer en el medio pero no creo que deje ir a nadie más Gallardo llegó también una oferta por Gio Simeone y no se la aceptó porque River tampoco tiene recambio y tiene tres competencias que jugar además está claro que el jugador a vender para River es otro y es Eder Álvarez Valanta Álvarez Valanta que vuelve a concentrarse después de cuatro fechas y será una señal es decir podría ser que Valanta ya empiece a enfocar su cabeza en River y no se vaya a la institución creo que también es un mimo porque si hay algo que me han dicho en estas últimas dos semanas es que Valanta está que no se malinterprete la palabra inestable pero que está un poco triste porque no sabe qué va a ser de su futuro porque a esta altura pensaba que iba a tener las cosas resueltas y hoy no sabe si va a quedarse en Argentina si se va a ir si tiene que sacar un pasaporte si tiene que ver cómo conseguirlo digo son muchas las opciones y variantes que se manejan en la cabeza de un chico de 20 años no estamos hablando de alguien mayor o un poco más experimentado es un chico de 20 años que no entiende nada que de por sí ya está en otro país y encima tiene que ver cuál va a ser su futuro que vale millones de euros que no lo había pensado hacia un tiempito y está no es inestable la palabra pero está un poco desorientado y es de entender porque además de sumarse toda esta situación de que se va o no se va se encuentra con un River que ya está afianzado con un Ramiro Funes Mori que parece uno de los puntos más altos de este equipo y que va a tener que luchar por el puesto desde abajo a diferencia de como lo hacía con Ramón Díaz que ya era un jugador afianzado dentro del once titular así que es comprensible esta situación por la que está atravesando el colombiano así es por el lado también de San Lorenzo a ver es de quien menos por eso también el partido termina jugándose en última hora me parece que lo hicieron jugar mal a San Lorenzo San Lorenzo tendría que haber estado entre los primeros partidos del día jueves porque es un encuentro importante le estábamos hablando que va a jugar sin desmerecer a Quilmes va a jugar frente a Quilmes es un partido importante un San Lorenzo que necesita un triunfo sí o sí que juega de local y que le falta todavía completar la primera fecha frente a Olimpo recordemos que no lo hizo entonces empezamos a ver que San Lorenzo tiene urgencias necesidades y en eso tampoco le estamos dando descanso por lo menos y positivo recupera Mercier para este partido y pierde definitivamente al Pitu Barrientos quien se resentió una lesión que entró al partido que jugó nueve minutos y al final tuvo que salir por haberse resentido de esta lesión por ende creo que Verón y metió presión y dijo yo si entro me siento distinto entrando desde desde el inicio porque no puedo cambiar los resultados el mismo argumento de Pippi Romagnoli más o menos y finalmente metió tanta presión con declaraciones y con comentarios y charlas con el técnico y finalmente termina saliendo sí termina saliendo la verdad que fue intrascendente lo él en el partido mucho no tuvo para hacer nueve minutos y un San Lorenzo que tuvo como máxima figura ya lo dijimos a Verón quien se supone que va a estar desde el arranque contra River y que es quien puede generarle mayor peligro a un River que ataca mucho y que muchas veces queda descuidado en defensa con Maidana Funes Mori y Cranevíter nada más así es hay que ver yo creo que para San Lorenzo es un partido clave yo creo que si quiere pelear por el título por más que es un torneo que recién arranca tendría que ganar porque si no ya se le va a complicar mucho y hay que ver también el tema de San Lorenzo si está enfocado realmente en este torneo o ya está pensando en el Mundial de Club si jugar con el Real Madrid y yo creo que en realidad a ver este torneo lo pueden hablar escuchar a Bufarini que lo estuvimos hablando con él en ¿dónde? Mete Gol Radio ahí estamos espectacular me da la sensación que este San Lorenzo al torneo al que menos importancia elevar es al torneo local justamente al torneo de Primera División 2014 se va a centrar en la Copa Argentina porque la tiene un poco pendiente no porque necesite entrar a la Copa Libertadores del año siguiente porque está descartado que San Lorenzo ya está pero dentro de todo la Copa es partido a partido y ahí es donde se va a centrar San Lorenzo muy similar a lo que le pasó en este final de la Copa Libertadores y el torneo local lo va a relegar un poco no significa que no lo va a jugar que no lo va a intentar ganar y que va a dejar todo pero dentro de lo que es el cansancio de los jugadores y un montón de situaciones existe esa posibilidad a mí me parece que el torneo no está ni perdido ni mucho menos para San Lorenzo sino que le quedaría a Boca que tiene la misma cantidad de puntos y con un partido más yo creo que estos torneos dan para definirse a largo plazo es decir en las últimas fechas y que todavía falta y no me parecería correcto que San Lorenzo lo deje como segundo plano pero bueno es verdad que San Lorenzo tiene la cabeza puesta en otra cosa todavía digo también tenemos en cuenta que por ejemplo River no le da prioridad a la Copa Argentina que si pero avanza River mal cuando mal sigue avanzando que bueno el resto de los grandes le da un poco más de importancia por esto de volver a las Copas Internacionales y son elecciones si si son elecciones y son elecciones uno si se plantea objetivos tiene que decir bueno mi plantel da para esto por eso es que Gallardo decide no no pelear con todo la Copa Argentina por eso es que Bausa pelea con toda la Copa Argentina porque sabe que el cansancio que requiere o el trajín que requiere el torneo local es un poco más exigente que la Copa Argentina y prefiere no exigir a sus jugadores para que lleguen bien al Mundial de Clubes si me parece son decisiones son decisiones futbolísticas y me parece que cada técnico está en su derecho de elegir a que competir o no o sea a que apuntar me parece que los clubes grandes como ser Boca Independiente Racing San Lorenzo River tienen que apuntar a ser protagonistas en todos los torneos pero bueno son decisiones repasamos toda la fecha que se va a jugar de mañana lunes el día sábado 15 horas gimnasia esgrima La Plata frente a Godoy Cruz Arcanianas va a ser el árbitro 17-15 Defensa y Justicia frente a Rosario Central con Darío Herrera 20-30 horas New World Soul Boys de Rosario frente a Estudiantes de La Plata con Andrés Merlos como árbitro el domingo 15-15 Independiente Racing Club con Rapalini Belgrano con Frente Atlético de Rafaela con Vigliano también en el mismo horario 15-15 18-15 horas Boca Vélez Arfiel con Patricio Lustó 21-30 San Lorenzo River con Germán Delfino y el día lunes tres partidos Lanús Olimpo van a jugar a las 5 de la tarde con Ariel Penel 17-15 horas Arsenal Banfield con Pompei y el último partido que vamos a estar cerrando desde acá el día lunes va a ser 21-30 horas Tigre Quilmes con Pitana a la cabeza no tenemos más tiempo algo en particular pronósticos para el domingo gana Independiente y River o San Lorenzo empate para mí gana Racing y gana River Racing y River Independiente y River y yo voy a decir Independiente y San Lorenzo ¿Vale? ¿Vale?